¡Hey! What up guys, gente, como estén, sean bienvenidos a otro capítulo, bueno, otro video mejor dicho, de lo mejor de Discord, en esta ocasión con la edición de noviembre, y si se pregunta por qué lo subo en miércoles y no en sábado como están acostumbrados, no es porque hayas ido a editar esto antes que Secretos de Xenoverse, ya que, pues ya saben, es más lento editar Secretos de Xenoverse, claro que no, es porque ya originalmente había grabado este video una vez y quise grabarlo nuevamente, ya que no se grabó en el anterior, estoy muy pendejo, pero, 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 eso no importa, a fin de cuentas venimos a ver todo lo chido y por eso les dejo esta imagen en lo que les ha rotado, dejen de leer el mapa, Tomás, y vamos con el video. Yo no tengo preferencia por nadie, quien ya salió en la parte anterior que no quedó grabada por el audio, pues ya ni modo, a lo mejor ahí hago un mini resumen, a lo mejor no, porque soy muy flojo para andar editando eso, pero empezamos con este, mira este güey, este me gustó mucho, si ya ven que tienen like, es porque estoy, estoy muy tonto para, para guardar este pinche protección de antivirus, espero que eso no salga en el video, en serio, en serio, yo ya, ya vi muchos de estos, por ejemplo, este de After, ya lo había visto, que es el de Lunel, está muy bonita su personaje, me gusta que lo haya podido recrear en Dragon Ball The Breakers, yo también tengo recrear en mi Riscali, desgraciadamente no la puedo mostrar aquí, mira, porque no jugamos Dragon Ball The Breakers, pero, pero mira, mira, acá tenemos otro conjunto al que él ya le había dado like, me gustó mucho en su momento, lo había dicho, Hikaru hace muy, pero muy chida sus fotos de el Ultra Instinto, de sus demás transformaciones, me gusta mucho como, como tomo las fotografías Hikaru, muy, muy, mucho talento tiene, mucho talento, mira este güey, este es también de Hikaru, pero, pero con su maestro, el Picoro Daimau, está muy chida, eh, muy, muy chida, me gusta mucho el personaje de Hikaru, así con el pelo azulito y todo, está, está muy, ¿cómo decirlo? O sea, fácil de reconocer, ¿no? Fácil de reconocer, porque si digo otra cosa, Chansey me funan, así que, esta, esta me dio risa por segunda vez, eh, la primera vez me dio mucha risa y yo este también, o sea, mira al Picoro, güey, el Picoro todo mamey viendo ahí a su alumnito, está muy chido, muy, muy chido, creo que sí le di like, si no le di like, estoy tonto, o sea, le di like. Este también me fascinó en su momento, güey, me fascinó en cuanto lo vi a primera vista, porque es que, es que, o sea, Pandoro tiene mucha actividad para esto, me parece que está inspirado en Ramona, de, de Scott Pilgrim, no estoy muy seguro, pero si es así, espero haberlo atinado, está muy chido de Pandoro, muy, pero muy chido. Este también me fascinó en cuanto lo vi, no sé quién lo envió, creo que lo envió Rumon807, y no manches, está padrísimo su enanito azul, en vez de enanitos verdes, es enanito azul, güey, está muy, muy chido, eh, muy creativo su conjunto, muy, muy padre y me causa gracia, desde cierto, desde ciertos ángulos se ve chistoso, pero en general se ve poderoso, se ve chido, también se ve chistoso, no hay que negarlo, por ejemplo, en esta pose parece tipo Gremlin, ¿no? Así de, jim, 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 tipo Cell Jr., está muy chido, el Freezer Jr., ¿no? Este es de After también, este está padrísimo, este está muy creativo, porque es el atuendo de Piccolo, pero versión Jim, ¿no? Bueno, así lo veo yo, o sea, el atuendo para Saiyan femenina del tipo Piccolo, así, con el atuendo moradito, el gorrito, está muy padre, me gusta como el gorrito de Piccolo hace que el pelo de la Saiyan quede así, así como que sobresalido, está muy bonito ese efecto, lastimosamente no queda bien con mi Rescali, pero con la Saiyan en general queda muy chido. Aquí se lleva su buena funa, el Pandoro, porque aquí podemos ver cómo hizo igualita a su Saiyan, igualita a la de Scott Pilgrim, así enseñando los calzones y todo, güey. La neta, la neta, sí está bonita, ¿qué te voy a decir? Está muy, muy bonita, me gustó, sobre todo este, güey, con la chamara rosita, necesariamente la falda no se le puede cambiar el color, sino quedaría todavía más parecido al de esta imagen, pero igual se parece, ¿no? O sea, igual se parece, está bastante chida, güey, me gusta, me gusta, es un buen cosplay, creo que eso podría parecer incluso todavía más con otro corte de pelo, pero a fin de cuentas es el personaje de Pandoro, yo no voy a escoger por él. Este es otro de los que me fascinó, creo que también fue enviado por After, la Saiyan fase 4, está muy bonita. Yo tengo mi propia versión de la fase 4 para mi Riscali, pero este, este en particular está muy bonito, muy, muy bonito, porque tiene los ojos amarillos, o sea, aparte del pelazo y que se le, pues que se le ve todo, ¿no? Este, está muy bonito como muestra los ojos, güey, como muestra los ojos amarillos. Los guantes también le dan un toquecito así tipo rudo, me gusta el diseño que tiene. Este está buenísimo, güey, este está buenísimo, en serio. Es el martillo, es real, tómenme una foto con él y pum, güey, le soltó un chingadazo. Está buenísimo, güey. Y luego lo remata así con, oh no, hermano. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Acá tenemos otro de Violet, creo que no, no creo, es el primero o el segundo que muestra Violet. Es que como ya enseñé, antes ya había salido en el otro que grabé, pero bueno, no importa. Si menciono que alguien ya ha salido y no ha salido en este video es porque neta, grabé media hora, güey, media hora sin audio, tío, pendejo. Pero no importa, güey, no importa. Quien se quedó afuera, lo lamento, está muy bonito el personaje de Violet. Me gusta mucho su temática así lúgubre, tipo siniestra, misteriosa, tipo cruel, villana, malvada, despiadada. Está muy bonita, güey, muy bonita. Justamente acabo de decir puro término expectivo, pero está muy bonita. Y me gusta, me gusta, es imponente, es malévola. Eso no es malo, güey, no es malo ser malévolo. Lo malo es de que te veas feo, sino malévolo, eso sí. No es malo ser malévolo. Lo malo es de que te veas feo, sino malévolo. Mira este, este debilito, güey. Este debilito creo que no lo había enseñado. Está muy chulo, güey. Muy, pero muy chulo. Me gusta mucho cómo se ve con el Super Saiyajin. Su ropa clásica con, bueno, el tono clásico así gris con azulito. Creo que es de los que nos llegan con el Festival de Universos. Yo apenas voy por la capa de Piccolo. La neta voy muy, muy lento, pero no vamos a hablar aquí de eso. Vamos a decir que pues está chido el personaje de Vito. Me gusta cómo se ve. Este, o sea, su personaje así con los lentecitos y todo, sumado al atuendo. Está muy, pero muy padre. Ay, güey. Este acaba de salir hace ratito. Está muy bonito, ¿eh? Muy, pero muy bonito este personaje de Biol de Flow con el otro que también creo que es de Biol de Flow. Están muy chidas. Me gusta mucho su armadura. Creo que antes ya había salido en Fachayin Zeta. No me acuerdo, pero está muy, muy chido. Muy, muy épico, ¿eh? Muy padre. Este está buenísimo. También es de Biol de Flow. Este también había salido en Fachayin Zeta, güey. También había salido. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Vamos a darle like. Mira, es que este, este se ve igualito a uno que yo había hecho para Fachayin Zeta, pero ese lo hice yo, que se llama La Reina, La Reina de los Ayayin o algo así. Me acuerdo perfectamente. No lo voy a poner aquí en la edición porque soy muy flojo, muy huevón para eso, pero sí está, está muy bonito, ¿eh? Muy padre. Ahí están las fotos en Instagram. Si quieren, si quieren ir a buscarlas, no es spam. Vayan a buscarlas ahí en Instagram. Está muy chido el conjunto, ¿eh? Creo que Biol se inspiró en eso. No me acuerdo, güey. O sea, creo que, creo que sí. Me había dicho que se inspiró en ese, pero, pero, o sea, aparte, aparte hizo uno ella. Sí, de hecho, este es el, el mejorado que hizo ella. O sea, aparte ella había hecho otro y aparte hizo este mejorado o algo así. No entendí. Es que, es que leí el mensaje así de reojo en lo que ando grabando esto, güey. ¿Por qué? ¿Por qué voy con prisa? Pero está, está muy bonito, ¿eh? Me gustó mucho. Con las alas, el, este pecho de bardo que está genial. Creo que es la mejor armadura para Zayin. Eh, después de la personalizada que uso para mi Riscali. Normalmente la de Rey Vegeta, que está muy chida. Pero después de esas, esta es la mejor, ¿eh? Esta es la mejor, la de bardo. También los guantes de, de Videl me parece que son. Están muy chulos. Y el atuendo Broly creo que es de los mejores, porque es de los más, bueno, más combinables. Combinan con prácticamente todo, incluso sin pecho. Este de Lego está padrísimo, ¿eh? Y no lo digo porque me recuerda a mi Riscali, claro que no. Oh, esta foto está muy bien tomada, ¿eh? Muy, pero muy bien tomada Lego. Muy buena foto. Muy buena foto. Mis respetos. Vamos a ascenderlo a, a vicepresidente ejecutivo. Y ya no sé cuánto tiempo he grabado de conjuntos. Creo que no salieron tantos, pero fue un poquito por la frustración de no haber grabado bien. En fin, vamos con los dibujos que de esos sí no he visto ninguno. Vamos a irle dando like a algunos que están por aquí. Por ejemplo, este Valdés. Que Valdés dibuja muy bien, pero muy, muy bien, güey. Me encanta cómo dibuja Valdés. Me encanta. Ese, ese es Gama 2. Dibujo improvisado de Caleb. Ah, es de Caleb. Ok, olviden lo que dije de Valdés. Vamos a banir a Valdés por hacer pasar por un, por su dibujo este, que no es suyo. O sea, claro que aquí aclara que este Caleb, pero bueno, lo leí hasta después. Así que le voy a echar la culpa a Valdés. Le voy a echar la culpa y lo vamos a, a, a banear, güey. Esto es de After. After también tremendo dibujante que es, güey. No, hombre. Pero perrísimos dibujos que se avientan. Me encantan, güey. Me encantan. Este también está padre, güey. Está padre, está bonito. Enviado también por Valdés. Muy bien definido. Digo, a lo mejor dices, no, pues es que la cara está muy largada. Yo no la veo largada. Bueno, la vegeta sí, pero es porque las entradas, ¿no? La de Goku está muy bien. El pecho, eso sí tiene unos pectorales que se están bien, mameis. Pero muy chido, muy, muy chido, Valdés. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Mira este dibujo de armadura de Terraria. No sé, nunca he jugado Terraria, pero está muy chulo, ¿eh? Muy, pero muy chulo este dibujo. Los dibujos hechos a mano siempre me encantan. Otros dos dibujos hechos por Valdés, güey. No mames. Este es de... Me parece que el de... Este es la otra obra de Akira Toriyamanu, ¿cómo se llama? Y el Goku. El Goku. Muy chido el Goku. Esta es la 21 enviada por Unit. Tremenda 21 con este libro para esconderle toda la trama, ya que si el libro no estuviera aquí, YouTube censura por mostrar la trama de 21. Tremenda jugada Unit. Muy bien hecho, muy bien hecho. Aquí tenemos un Black Goku, pero me da miedo mostrarlo, güey. Me da miedo mostrarlo porque se ve muy bien, pero con esta sangrecita chance YouTube dice, no, dibuja baneado, video baneado, y la neta eso no está padre. Está muy chido el dibujo, pero no está padre que YouTube sea así de mamón. Este, esto es de chido, güey, que bueno, son de nabo. Están bonitos, güey. Hizo varios de estos, me parece. Él, él, él o fue Mónica, no sé quién de los dos, hizo varios de estos. Están muy bonitos. Esta es la esencia. La esencia en dibujo hechos a mano, papá. Tremendo arte. En serio, estos dibujos hechos a mano son los que más me gustan, güey. Porque en digital, también se ven bonitos, pero no sé, la idea de verlos hechos así a mano, de pensar que con el lápiz le tuviste que hacer así con cuidado y todo sin borrar, güey, porque hay muchos que sí borran, pero aquellos que no borran, que le sale a la primerita, güey, es muy difícil. Muy, muy difícil, pero qué bellísimo, güey, qué bellísimo. Mira, ahí está otro, otro tremendo dibujo, igual más de lo mismo que está hecho a mano. Ese, ese Goku, le voy a volver a poner aquí una edición, a ver si sí se nota, güey, pero por lo menos desde mi perspectiva, este Goku tiene un culote. No sé si sea perspectiva mía o Goku tiene un culote en este dibujo. Yo le estoy viendo un culote a Goku, güey. No me quejo, no puedo decirle, no, pues ahí depende del dibujante, ¿no? Pero, pero no mames, sí se lo veo, güey. Sí se lo veo. Este fue enviado por Sa, 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 no sé qué lo dice, pero está, está, está chido, está chido. Es un Bonnie, güey, de Snuff, del Five Nights at Freddy's. Está muy bonito, o sea, tiene que dar miedo, pero pues está bonito el dibujo, muy bien hecho, ¿eh? Muy chido. Este es de un O.C. de Unit que se llama Lulu. Ay, qué bonito, qué bonito, bonita está Lulu, no sé qué sea, pero está, está chido el dibujo, ¿eh? Muy, muy chido. Creo que es un tipo robot, tipo animatrónico de Snuff, no lo puedo asegurar. No, el Dude Bro, este Dude Bro se, se rifó, el Dude se rifó, a ver si puedo poner este dibujo en grande, güey. Lo voy a descargar y lo voy a poner en grande, nada más para que lo vean, güey. O sea, yo sé que a lo mejor dices, no, ¿por qué preferencia, Dude? Pero es que se rifó, güey, se rifó, o sea, me dibujó igualito, güey, le quedé igualito, nita, nita, está igualito, ahorita lo guardo, güey, porque si no, rebe lo demás, está igualito este dibujo, en serio. O sea, se ve exactamente como yo. Así se ve Rascali, güey. En el video que pudieron haber visto de los discas, si no lo han visto, ahí se los dejo para que lo vean luego. Así se ve Rascali, así, mira, Goku Grazoso envió una mitad y mitad de Bonnie, Bonnie, ah, no, es que creo que tomó dos fotos o no, sí se ve así, pero, pues, es Toy Bonnie, me parece, Toy Bonnie y Bonnie destruido, muy bonito, eh. Bueno, o sea, se ve feo, pero, o sea, se ve bonito el dibujo, pero el personaje, pues, obviamente tiene que verse feo el personaje, güey, o sea, no es un pinche Winnie de Puga, así, todo bonito, todo cariñosito, o sea, es un mecánico, mira, mira, aquí se ve, se ve mejor, o sea, se ve que está feo este güey, o sea, mira la cara partida, no puedes decir que este güey está bonito, pero, o sea, el dibujo está bonito, eso es a lo que me refiero, güey, eso es a lo que me refiero, está chido, está chido. Hablando de bonitos dibujos, pero personajes horribles, este de Bonnie está, uff, tremenda obra de arte, eh, tremenda obra de arte enviada por Chicle y Macaco, toda modeada. Mía, Iván del Dios Rojo mandó este pedazo de Black Freezer, güey, se ve con, se ve, super mame, tiene unos brazotes así que dices, no, hombre, dónde te lo sentí, pero, pero lo más impresionante es su cara, güey, o sea, su carota así de, no, hombre, ahora sí vas a valer, verga, pone ahí, muy chido, eh, muy, muy chido el Freezer. Y luego no antojen, güey, no antojen con la Lunel Super Saiyajin, no manches, eh, me dan ganas de poner en la miniatura a ver si YouTube no me banea, güey, a ver si YouTube no me no, 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 no me lo voy a jugar, güey, y luego el Chamano también, qué chido, güey, qué, pero qué chido, güey, eso sí es arte, güey, eso sí son dibujos y no mamadas. Mía, qué bonito este dibujo hecho por Nabu de Komugi, no sé quién sea Komugi, pero se ve muy bonita, güey. ¿A poco no te dan ganas de darle un besito? Qué bonito. Estos están bonísimos, güey, estos están bonísimos. Creo que es Lunel y Moni, no lo puedo asegurar, pero me parece que son los osis de Lunel y Moni, qué, qué bonitos, eh. O sea, o sea, bueno, o sea, se llama Lunel, pero de After y Moni, pues, porque no me anden diciendo de que no, ya te equivocaste, no, la neta, sí sé que son After y Moni, ahora sí me sé los nombres de los personajes, a huevo. Bueno, de quienes son los dueños, pues, a estos son los dibujos, estos son los que fueron hechos por Mónica, güey, qué bonitos. Esta es una Kefla Super Saiyajin, que, Caulifla, Caulifla, perdón, Caulifla Super Saiyajin, y acá abajo hay tantos tan bonitos. A ver si ahorita, creo que los subió así en grande, en chiquito, pero hay unos más en grande, vamos a ver si los encontramos. Sí, mira, aquí se ven mejor. Mira, aquí está el Gogeta con Lunel, qué bonito, qué bonito, neta, o sea, lo difícil que hace era hacer esto, güey, porque, o sea, los ves en la libreta y los hace en chiquito, pero en chiquito, chiquito, chiquito. Yo no sé qué habilidad tiene para hacerlos así, eh. Luego este de Hikaru con Void, qué bonito, güey, qué bonito, neta. Se parece al Meliodas, el de Violet, que está hermoso, precioso, primoroso, güey, o sea, neta, la calidad de detalle del pelo, luego en este traje de la cabecín, se nota que es el de la cabecín, o sea, para hacerlo así de chiquito y que se note que es el traje de la cabecín, necesitas una habilidad, neta, un nivel de habilidad, y yo estoy bien pendejo porque estoy hablando en el micrófono como si estuviera haciendo, o sea, estoy haciendo señas con las manos frente al micrófono, ustedes no lo están viendo, pero necesito como pendejo al hacer esto. Y luego está este, creo que es Moni y Lunel, qué bonitos, güey, qué bonitos, neta. Hasta le puso texto y todo, no sé, no sé el contexto, pero dice otro Broly y la otra, sí se puede, sí se puede, sí se puede, qué bonito, güey, qué bonito. Luego este, salvando, se aparece, qué chido, güey. Y ahí está el Broly, ahí está el otro Broly, el Broly todo mamado y así diciendo, ¿por qué me estás pegando, hijo de tu chica madre? Te vas a poner en la cárcel por el resto de tu vida. Y este, este Senkyu enseñando a jugar Dragon Ball The Breakers, güey, profe Senkyu, a huevo que sí. Ahí todos madreándose al guiño, güey, pobrecito, ¿por qué se están madreando al guiño, güey? Pobrecito guiño, míralo, míralo cómo llora, güey. Este no entiendo el contexto, pero igual lo pongo porque está muy bonito. El Broly haciendo sus típicos gritos de la 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 la. Tengo el poder absoluto y me la pelan, dice. El number one. Esta Erika que quiero creer que Mónica se equivocó y le faltó ponerle un brazo. De no ser así y que Erika esté manca, no sé por qué está manca, güey, pero que al chile qué miedo que esté manca, ¿no? Este de Vito está preciosísimo, güey. Mita, qué hermoso dibujo el de Vito, güey. Qué, qué bello. O sea, el sombrero es perfecto, los detalles, la posición de las manos, las piernas. Qué bello dibujo, güey. Este otro hecho por Vito igual. No, hombre. Tremendazo dibujo por Vito. Tremendazo dibujo hecho por Vito. Lo único malo fue ponerle short. No, no es cierto, no es cierto, luego me van a afunar. No, está, está precioso, güey. O sea, desde la posición del pie, la pierna, cómo está así, toda, pues así, como pierna, pues. O sea, luego la posición de los brazos, la capita, está muy bien todo, güey. Este es una fusión entre Nabo y Vito. El Navito. Estoy seguro que ese es el nombre de una fruta, güey. Este está, pero precioso, güey. Es que no tengo palabras. El dude bro, neta, neta. Yo creo que le vamos a dar canal de dibujo, güey, porque dibuja hermoso. No es favoritismo de que me haya hecho dos dibujos. A mí no, 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 no. Claro que no. Es que neta, dibuja precioso, eh. Pero precioso dibuja. O sea, tiene su propio estilo. O sea, se ve que puede hacer dibujos tipo Dragon Ball, pero tiene su propio estilo. Y eso me parece fascinante. Neta. Muy buenos dibujos. Sobre todo esta, o sea, esta Riscali le quedó chidísima. El pelo, a pesar de que parece a mi Riscali, le pone pelo de más, que la hace ver todavía más de su estilo. Muy, muy vergas. El pecho, te digo, es lo que te digo. O sea, míralo, la pone más fornida. Está muy chido. O sea, se parece una Riscali como que más realista. O sea, he visto mujeres atletas toda mi vida y así se vería una. O sea, está muy, muy chida. Y además, los estos rubis que le pone para simular la energía está muy padre. Luego su avatar también está muy chido. O sea, se nota la diferencia entre que mi Riscali está más atlética y la suya está más esbelta. O sea, igual muy, muy poderosa, pero de distinta forma. Y los ojitos, güey, los ojitos. O sea, a pesar de que son el mismo, bueno, no el mismo personaje, pero son dos personajes femeninos. Una tiene los ojos de una forma y la otra de otros. O sea, y tiene una expresión similar. Es impresionante. Estos tipos de dibujos son los que me encantan porque son hechos a mano. Tienen mucho trabajo, mucha imaginación. Neta, neta, mis respetos. Y, güey, y si por si fuera poco, güey, por si fuera poco, hice una versión realista de cómo es Dude y de cómo soy yo. Es que, es que, es que si salgo en el video de los 10K y no mames, se ve impresionante, cabrón. Neta, neta, los dibujos de Dude son de otro nivel, güey. O sea, están muy, muy padres, muy padres. O sea, merece estar en lo mejor de discos, güey. Merece su propio canal. Se lo voy a dar, claro que sí. Es que tenemos tanto buen artista, güey. Neta, ¿por qué? Voy a hacerle zoom. Este también lo voy a descargar y le voy a poner zoom. Porque merece completamente la pena. O sea, Mónica es otra de las que dices, qué grandes artistas, güey. Qué grandes artistas tenemos aquí. O sea, tenemos aquí los... ¿Cuántos son, güey? Ni sé contar, cabrón. Tenemos aquí cinco avatar. Cinco avatar de distintos usuarios. Entre ellos Vito, tenemos a Mary de FBN, que también ya lo baneamos. Tenemos a... ¿Quién chingados es ese, güey? No le alcanzo a ver el nombre, güey. Bueno, no importa. Tenemos a Leina, que es de... Es que neta, güey. ¿Quién chingados es ese? No quiero ser mal pedo, pero no le leo el nombre, güey, no. Este es de la chica mística de... 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 Sí, de Fiona. De... Iba a decir de Violet, puta madre. De Mónica. De Mónica. Es de Mónica. Y está muy chido. Muy, muy chido. Ay, güey. Qué bonito. El de FBN. La Mary de FBN, güey. Nada más por su avatar es por lo que me cae bien FBN. Claro que sí. Estos no sé quién sean, pero son tremendos dibujazos igual, güey. Tremendos dibujazos hechos por Mónica, güey. El Concept Art y el Super Saiyan Concept Art. Creo que está haciendo comisiones, güey. No estoy seguro, pero están muy bonitos. ¡No manches! El... El avatar de Pandoro también, güey. Está bellísimo. Está bellísimo, güey. Muy bien hecho. Esta es la Mónica Burning Potencial o MVP. Está muy chulo. Muy, muy chulo. Con el traje rasgado, los ojitos así, todos así de... Te voy a madrear, güey. Te voy a madrear el aura de, pues, potencial desatado, aunque potencial burning. Está muy bonito, güey. Muy bonito. O sea, se nota que es el traje de heroína destruido. Está muy chido. Muy bien hecho, eh. La Super Saiyan 4 de Mónica. Dice toda mal hecha, pero yo la veo muy bonita. Muy, muy bonita. Estos hechos por Goku grasoso del Five Nights at Freddy's. Aunque creo que está mal al orden porque este... Ah, no, sí, es cierto. Tiene el moñito. Entonces, estoy Freddy. Estoy Freddy, estoy Bonnie y estoy chica. Nada más faltaría el... No, hombre. Otro de After, güey. Todo, todo precioso. Todo bien hecho. Todo, todo increíble. Es que ni tengo palabras para decirlo, güey. O sea, se ve precioso. Con Dragon Ball The Breakers de fondo. El, pues, ahora sí que toda, toda fornida, toda pachón, sota, así. Con los ojitos, bueno, el ojito así de te voy a madrear, güey. Te voy a madrear. Ahí el este de vida con la miniatura de Lunel, así, haciéndole... Buena onda. No, está, está precioso, güey. Está precioso. Ah, chinga. Ah, chinga. No manches, está buenísimo, güey. Está bellísimo. Eh, 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 el trabajo y la dedicación a este dibujo se le nota un chingo, güey. Ahí se ve Draxon de fondo. Eh, Lunel de fondo. Eh, no, hay algunos que no alcanzo a distinguir bien. Ahí está Mónica. Ahí está, creo que es Valdés. Es que, es que neta, o sea, por la hora de lo que estoy grabando y la iluminación no alcanzo a leer el texto, pero todos reaccionando a mi Riscali. Vestida me parece como Goku. Está muy bonito. Muy bonito. Qué dibujazo, en serio. Qué dibujazo. Me encantó, güey. Me encantó. Si puedo, lo pongo de fondo. Voy a ver porque ya, ya van varias veces que no me sale a la hora de descargar, pero voy a ver, voy a ver. Ah, y fue hecho por Valdés, eh. Fue hecho por Valdés. Hay que darle, hay que darle crédito a Valdés, güey. Ya, iba a decir, ay, ¿quién fue el dibujo? Pero fue hecho por Valdés. Está bellísimo, Valdés. Muy bien hecho, eh. Nada más por eso no te baneo, Valdés. También FBN se queda sin ban. Ay, qué bonito. Qué bonito. Esto ya lo habíamos visto en otro, en otro de los mejores de Discord, pero nunca está de más, güey. Nunca está de más ver cosas bonitas. Cosas bonitas que te alegran el día. Qué padre, güey. Hecho por Senkyu. Senkyu. Thank you. Está bellísimo, eh. No sé quiénes sean, pero están bellísimos, bellísimos. No mames. Está padrísimo. Este, este Vito siempre humilde, güey. Siempre humilde haciendo tutorial para presumir su dibujo, güey. Porque está bellísimo, güey. Está bellísimo. O sea, no lo puedo poner más en grande, pero está precioso, güey. Neta precioso. Los detalles, la postura, todo, güey. Todo. No, hombre. Otro dibujo hecho por, ¿quién fue hecho? Por Chicle y Macaco toda modeada. Está, está buenísimo. Está buenísimo. Ay, güey. Está bellísimo. Es de LOL, creo, pero no puedo, no sé quién es. Está muy bonito. Otro personaje de LOL, creo. Está muy, muy, muy chiquito, pero está bonito, güey. Y bueno, gente, con eso terminamos otro capítulo de lo mejor de Discord. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Sin más, espero este video haya sido de desagrado. El sábado, el sábado no termine esta aventura. El sábado tenemos un video de Secreto de Shinoverse 2. No se lo pierdan porque está buenísimo. En fin, espero todos hayan de gustado de esta sección una vez más. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.